Una botella desnuda, una poción atractiva, un vaivén de emociones, un paso y melancolía. No te confundas, te engañas, va a jugar con tu vida, ahora sos vos el que manda. Tengo una vida sombría, una vez que te toca, no te deja tranquilo, ya no necesitas, sos un niño perdido. No te confundas, te engañas, va a jugar con tu vida, ahora sos vos el que manda. Tengo una vida sombría. Noche y diversión es lo que todos queremos, pero un decadente cristal no salva a nadie del miedo. No te confundas, te engañas, va a jugar con tu vida. Ahora sos vos el que manda. Tengo una vida sombría. No te confundas, te engañas, va a jugar con tu vida. No te confundas, te engañas, va a jugar con tu vida. No te confundas, te engañas.